Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Holy Health, como todos los martes a las 9 de la mañana. Ya saben que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitch y también estamos en el app de TuneIn, Radio 13 con número digital. Bueno, pues hoy es un día muy especial porque por tercera vez invito a un gran, gran amigo que se llama Aarón Shambhala. Aarón, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí para compartir. Eso es lo rico de estar aquí contigo. Así es, así es. El objetivo principal de este programa es compartir, compartir herramientas de sanación, compartir información que le pueda hacer la diferencia a los que nos están escuchando. Bueno, para los que no conocen Aarón, Aarón Avenida es la tercera vez que viene aquí al programa y para los que no lo conocen, él es quiropráctico, terapeuta, pero aparte, bueno, pues yo he tomado muchas clases con él de astrología, de intuición, me certificó como instructora de yoga. En fin, la verdad es que he tenido una relación muy padre con Aarón con respecto al conocimiento y a la sabiduría y al estudio y he estado escuchando unos podcast que está haciendo, que al final nos vas a platicar y para que te escuchen, por supuesto, que están maravillosos. Has estado hablando de los órganos, de los diferentes órganos del cuerpo y inspirada en estos últimos podcast que has grabado, me quedé fascinada con la información que diste con respecto a los pulmones y este último con respecto al estrés. Entonces, yo le propuse Aarón, si podemos hacer esta combinación hablando de, pues es que el pulmón, como lo dijiste, es el gran protagonista de ahorita de lo que estamos viviendo. O sea, es un símil, es una metáfora también de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y lo que sucede en los pulmones. Ahorita, pues, ¿cuántas personas no hay? Pues que si en los hospitales, justo por el bicho este, el gran afectado, ¿no? Entre otros órganos, obviamente, pero es el pulmón. Entonces, pues, Aarón, que conoce muchísimo del cuerpo humano y de su energía, me gustaría que nos platicaras con respecto al pulmón, dividirlo en las tres partes, ¿no? El pulmón desde la parte física, cuál es la función del pulmón, cuál es la función, bueno, a nivel emocional, qué significa, qué nos quiere decir, cuál es la información que nos da, y también a nivel energético. Entonces, si podemos hacer y profundizar en lo que sucede con este órgano tan, tan, tan poderoso, que es el que, entre otros, obviamente, es un conjunto de todos, pero, pues, nos da vida, ¿no? Nos da la vida. Sí. Bueno, vamos a empezar con este órgano fascinante que es el pulmón, que es el que nos da la bienvenida a este mundo terrenal. Es el primer aliento vital. Ese aliento vital no se está refiriendo, a ver, vamos a dividirlo. El aliento vital tiene que ver un poco más con el alma. Cuando se junta el cuerpo físico y el alma en este mundo de contraste para darle paso al aspecto evolutivo. Ok. Entonces, eso lo quiero poner como de un lado. Y del otro lado, al tomar este oxígeno y esta función que permite nutrir todos los fluidos de nuestro cuerpo, da el inicio o el arranque con su cómplice que es el corazón, que es justamente este dar y recibir, esta expansión y esta retracción. Entonces, cuando nosotros tomamos este aliento vital, comienza toda la función de nuestro cuerpo. Todos nuestros órganos se ven nutridos justamente por estos nutrientes de nuestra sangre. ¿Y por qué dije el cómplice? Porque van muy ligados en el sentido de este ritmo de vida que tenemos. Ahora, a nivel emocional, ¿qué es lo que nos está diciendo el pulmón? El pulmón tiene que ver con melalcolía o tiene que ver con aquello de estar mirando constantemente hacia el pasado. Ok. ¿Y qué es lo que te priva? Mirar completamente al horizonte y la expansión. De hecho, el pulmón simboliza libertad. Wow. Simboliza esta sensación de estoy dispuesto a fluir, a tomar, a sentir. ¿Y de qué te está hablando? Te está hablando de la vida. Te está hablando de tomar esta vida. Este, y recuerden que los órganos, todos tienen un aspecto energético, un aspecto emocional, un aspecto mental, y una porción tiene que ver con el alma, con cómo se realiza el alma. Entonces, la invitación del cuerpo humano es a buscar esta perfección, sí, pero desde este aspecto virtuoso de paso a paso. Y eso es lo que nos va permitiendo ir entendiendo este mundo mágico que es el cuerpo humano, desde otra perspectiva. Exactamente, me parece increíble, este, Aarón. Y en este, en esta primera inhalación, ¿no? Que es donde obtenemos, o sea, conectamos con la vida. ¿Cómo se expande, cómo se expande, cómo va expandiendo y va conectándose con el corazón para hacer esta unión y poder permitir que la sangre, porque es una función entre los dos, ¿no? Que la sangre llegue a todo el cuerpo, es una función de las dos partes, de los dos órganos. Y de manera muy profunda, lo comentaste en tu podcast, pero yo también ya lo había escuchado de alguno de mis maestros cabalistas, que hablaban de que la sangre es el pegamento entre el cuerpo y el alma. En la parte hinduista, se dice que el prana, o el oxígeno, o los nutrientes que lleva la sangre gracias a esa energía vital o pránica, es la que funciona como este pegamento. Entonces, no solamente es un compuesto, ¿no? Es como decir la sangre como tal. Claro. Es todo el conjunto que lleva estos nutrientes, que hacen posible estos nutrientes, que hace posible esta energía vital. Por eso al inicio de la conversación, quería como dividir esta parte, porque nosotros estamos constantemente ahorita, mientras conversamos, tomando oxígeno, desechando dióxido, y entonces, ¿qué está pasando? Estás viviendo día a día. Pero es distinto que si nos sentamos ahora y hacemos conciencia, y ya cuando yo te digo conciencia, significa que entonces tú estás nutriendo esa porción de tu universo interno. O sea, el pulmón tiene que ver cuando habita el ser, cuando el ser llega y habita. Entonces, imagínate el gozo y el sufrimiento que es al nacer. O sea, tienes las dos polaridades, dependiendo, y eso también lo han visto, si alguien lo sacaron por cesárea natural, si alguien tuvo que ser sacado por un force, y eso ya te deja una memoria. O sea, es importante saber que nosotros venimos en un saco apniótico que nos permite recibir la información de nuestro entorno. ¿Ya? De los pensamientos que tiene la mamá, del comportamiento que tiene el papá. Y todo esto va influyendo en cómo cuando tomes ese aliento vital, tú ya tienes una cierta programación que viene ya de tu ambiente. Entonces, más allá de que decoren súper lindo la habitación, es todos los pensamientos que se dijo la mamá, todos los actos que hizo el papá, y el entorno. Y entonces eso es verdaderamente lo que se queda plasmado como memoria. Recuerden que el agua es lo que se programa más fácil. Y estamos en un mundo literalmente, gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo, gran porcentaje de agua en el mundo. Y bueno, ya con eso te está diciendo que también quiero compartirles algo. El agua simboliza misericordia, pero también el agua simboliza el mundo espiritual o la sanación. Entonces, cuando hablamos de los pulmones, es este habitarse y liberarse. Porque también estamos hablando cuando alguien se va de este mundo. Cuando alguien se muere, da su último aliento. Entonces también se libera, pero también se habita. Entonces, si te fijas, la línea delgadita del habitarse y el liberarse y el mantenerse, que es lo que hacemos constantemente en esta respiración, es hacerlo consciente para poder elevar nuestro estado de conciencia. Si bien observemos los elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter. Éter es un aire enrarecido, que lo podríamos simbolizar como millones de posibilidades. Es este mundo como creativo, que te permite tomar realmente lo que es la parte energética, en el espacio-tiempo. Me parece muy interesante porque lo veo como que el éter es espacio donde exactamente están todas las posibilidades, ¿no? O sea, donde ese espacio, donde están esas posibilidades. Y cuando nosotros estamos relajados, por ejemplo, o cuando estamos estresados, que hay una tensión, ¿no? Hay una tensión donde no hay espacio, donde no estamos permitiendo el espacio. Y entonces, como tú dices, y entonces al inhalar y al exhalar, creando ese espacio que dices que, me supongo que es a lo que te refieres ese éter, pues creo que ahí está, ahí es donde puede entrar la creatividad y las posibilidades. Mira, qué bueno, porque ahorita que estaba viendo tu puño, como que lo veía claramente. Nosotros, cuando el cuerpo tiene algo que se llama ritmicidad, tus músculos tienen ritmicidad. Tus músculos, aunque estés sentada ahí, tus músculos están haciendo un movimiento ligero, tratando de acomodarse y tienen este movimiento, tienen esta parte pasiva, pero también tienen un espacio. Entonces, nuestro contenedor, cuando se tensa, y esto muchas veces cuando hay problemas cardíacos es porque estamos llegando a alta tensión. O sea, es una alta tensión o una hipertensión. ¿De qué? De que este contenedor no tiene espacio, no tiene ritmo. Y ese espacio y ese ritmo es lo que nos otorga la meditación o, sobre todo, el aprender a respirar. Los pranayamas, este arte de poder entender cómo inhalar, retener el aire, exhalar, y dejar un momento en suspensión ese aire. Y si te fijas, son cuatro ritmos y lo que nos han enseñado son dos ritmos. Inhal, exhala. Y en realidad, ¿qué haces? Solamente estás como manteniéndote, pero de la forma menos sana. Entonces, la invitación es, aprende a tomar aire, pero sobre todo aprende a exhalar. Aprende a soltar, aprende a liberar de todas esas cargas mentales o emocionales para que ese espacio te permita ver las nuevas posibilidades y tomes verdaderamente algo que te nutra. Muchas personas que observas dicen, es que yo quiero tomar lo bueno, quiero inhalar lo bueno. Ya, pero primero necesitamos vaciar tu vaso. Claro. Y que de verdad la intención venga desde tu corazón y tomes esa posibilidad y la empieces a transformar. O sea, es sencillo este mundo que corresponde a la respiración, pero que sin embargo pareciera aburrido en estos tiempos. Pues mira, más vale que se nos vaya quitando lo aburrido, porque yo creo que es, de verdad, creo que es, estamos hablando del regreso de verdad a lo elemental. O sea, nada más elemental, nada más paso número uno, vamos, lo que nos debieron enseñar al paso número uno es conectar con nuestra respiración, comprenderla y aprenderla. y justo eso es lo que nos permite relajar este contenido y darle ese ritmo que tenga una armonía. Y regresando un poco a los pulmones y bueno, una afección que es mundialmente conocida, que es ansiedad y es depresión. Literal, la depresión no tienes una claridad en tu mente. Eso te está diciendo que tu respiración es nula absolutamente. De hecho, observa una persona enferma y una persona enferma va a exhalar muy cortito. y esa exhalación cortita te está diciendo que se está enfermando. Wow, claro. Y te lo está diciendo durante 24 horas una persona que tiene sobrepeso. Tú la ves caminar y su inhalación es nula y su exhalación es cortísima. ¿Por qué? Porque están jadeando, están tratando de tomar aire. ¿Pero por qué está tratando de tomar aire? Porque no puedo soltar esa forma mental o emocional que la tengo en mi imaginación. Gran parte de lo que imaginamos no 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 sucede. Híjole, Aarón, eso es un tema bien interesante porque realmente a lo que no le pones atención no existe. Entonces, nos da por ponerle atención y por este cargo como tú dices estás estás cargando tanto ¿no? Ya sea una persona emocionalmente estás cargando tanto estás cargando tanto que no estás permitiendo este que que este que estás más bien lo que estás haciendo es que este flujo se vea bloqueado. Sí recuerda que incluso nuestra respiración aproximadamente son 45 o 2 horas donde vamos intercalando esta nutrición esta nutrición que tiene que ver con el alma y esta nutrición que tiene que ver con el cuerpo físico o sea las palabras se tienen que este lenguaje se tiene que ir expresando cada vez más estoy tomando para alimentar mi espíritu estoy tomando para alimentar mi cuerpo físico y eso este va creando un equilibrio ahora también recordemos que estamos en un mundo de contraste día noche descanso acción acción descanso reflexión acción por ejemplo cuando tenemos y de hecho en algún podcast se los comentaba cuando nos da migraña es un exceso de reflexión y es un miedo a soltarnos a estar dispuestos a morir porque de hecho cuando tú duermes lo que estás buscando es un descanso ¿para qué? para que el alma se vuelva a restablecer y esto lo saben todas las personas que estudiaron Kabbalah o sea el alma va a hacer esta función de regenerarse y así el cuerpo en su parte microcósmica también lo está haciendo exactamente o sea como tú dices el fíjate que cañón porque estamos queremos la vida queremos la vida ¿no? pero no pero no podemos aferrarnos a ella porque si no si nos aferramos a ella no fluye ¿cómo te diré? no sé si me estoy entendiendo o lo que te quiero preguntar es ¿por qué al aferrarnos tanto a la vida ¿no? y no permitir morir que creo que el permitir morir de permitirte morir surge volver a vivir ¿no? en esto que estás diciendo de la migraña por ejemplo o en este insomnio ¿no? que no te permite en este exceso de reflexión y reflexión por un lado estás con la mente a todo lo que da pero no estás permitiendo ni actuar ¿no? porque por lo menos ya si actúas liberas y en este día y esta noche estás aferrado a la vida porque yo supongo que si no permites soltarte y regenerarte y saber que te vas a regenerar en la noche y entregarte es que te estás aferrando estás teniendo tanto miedo a morir que estás teniendo tanto miedo de vivir como no sé si me explico si es que cuando se tiene miedo a morir es porque solo conoces esta realidad y cuando tú te abres al espacio de ver que hay otras formas hay otros cuerpos hay un cuerpo emocional un cuerpo vital un cuerpo causal que se llama la mente alma entonces dices wow o sea todos ellos están trabajando en este cuerpo físico pero cada uno de ellos tiene un tiempo tiene un ritmo tiene una biología entonces el sistema endocrino tiene que ver con el alma el sistema muscular tiene que ver con la parte vital el sistema emocional tiene que ver con todo el aspecto visceral mental de los órganos entonces y el aspecto mental es todo tu cuerpo todo este impulso eléctrico que nutre tu cerebro entonces son diferentes porciones que te va dictando cómo se manifiesta cada uno de nuestros órganos por ejemplo los los pulmones están los alveolos están los bronquiolos y todo esto esta ramificación te está te está enseñando esto intangible y si te das cuenta vamos a ese mundo gaseoso a ese mundo de transformación que lo transformamos en energía y quién lo ejecuta nuestros nuestros músculos claro son los que nos llevan también a la acción ¿no? así es y dime una cosa Aaron ¿por qué los ¿por qué el sistema endócrino tiene que ver con el alma? esta información que tienen cada una de nuestras glándulas es como si tu conversación fuera cada vez más privada con Alejandra entonces por ejemplo tú puedes tener una reacción muscular ósea pero en realidad la conversación profunda tiene que ver con con toda esta comunicación ¿cómo decirlo? interior voy a tratar de explicarme Ale porque justo ese lenguaje es cada vez más sutil si te fijas todo lo que es el sistema nervioso tiene que ver con esta carga de luz con esta información que viene de otro plano y vamos a decir plano como una manifestación pero también el sistema endócrino ¿qué te está diciendo? son estos mensajeros pero mensajeros ¿de qué? de lo más interno de lo que realmente tu corazón y tu intuición y sólo tu lenguaje pueden descifrar a algo más burdo que es como como más aterrizado podríamos decirlo y sencillo sería como a nivel muscular o sea estoy poniendo como los dos polos no sé si me explico pero estos mensajeros internos son aquellos que justo llevan ese lenguaje interno el verdaderamente el lenguaje más bien verdadero de tu ser híjole o sea de verdad estamos hablando de algo muy íntimo o sea muy real esa comunicación es la la comunicación real o sea tu esencia más más digamos pura por decirlo de alguna sí por ejemplo cuando tú ves alguna patología es un es una cadena para que lleguemos a una patología pero muchas personas que que me han preguntado oye hipotiroidismo o hipertiroidismo bueno te está hablando de esta parte que es el cuello y sin meternos en el órgano simplemente vamos a descifrar que tu cabeza es redonda y está simbolizada por este universo por esta divinidad tu cuello es el puente que conecta esta divinidad con que con este cuadrado con esta caja torácica que es el mundo terrenal entonces si no quieres verlo como como ay qué significa hipotiroidismo solamente vete a la garganta es este puente que enlaza lo divino y lo material que simple y sencillamente tienen que aprender este lenguaje dual o este de intercambio mundo espiritual mundo terrenal mundo terrenal mundo espiritual es todo ahora si ya quieres profundizar más y dices me voy a a lo que es tiroides y paratiroides vamos a ver qué es lo que almacenaste en tu cerebro qué es lo que la glándula maestra te está diciendo la glándula pineal y vamos a ver qué dijeron las suprarrenales a qué le estás corriendo para que no haya esta conexión exacto entonces si te fijas ya hablando de de este sistema es más complejo y es más detallista en ese sentido es muy muy personal ese lenguaje oye Aarón y ahorita en en esto que pues hay muchas personas que están pues con mucho miedo y otras que ya están en los hospitales en fin estas afecciones y estas estas cuestiones con respecto a las neumonías bronquitis gripas bueno igual hay también alergias hay una diferencia pero pero qué nos está diciendo estas enfermedades o estos desequilibrios porque también si vamos a conversar solamente del pulmón el pulmón tiene que ver con esta expansión pero recuerda que es lo que mencionamos al inicio de la conversación es cuando habita el ser y el ser se da permiso de expandirse se da permiso de expresarse entonces cuando a ti te limitan o cuando tú estás encerrada o cuando tú estás encerrado el cuerpo dice cómo no me estoy expandiendo bueno muchas personas lo están haciendo a través de las redes y se sienten libres se sienten como que están expresando pero quienes no tienen esa posibilidad y tienen quizás una cultura distinta dices hoy o sea no sé a lo mejor estoy solamente viendo la televisión y haciendo algunas lecturas pero no se están expandiendo no están realmente en esa conexión con su ser no sé si me explico sí porque entonces cuando estás diciendo que es este me lleva a a conectar con tu yo soy o sea a tu presencia o sea me lleva a conectar porque el estar desconectado y el tener esta falta de ritmo y esta afección en los pulmones podría ser también como que estás sin tu poder personal porque no estás en tu presencia el pulmón te está diciendo yo existo exacto yo existo o sea como 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 aceptarte o sea como poner tu presencia o sea como aquí estoy este soy exacto sí y algo que que también nos dicen en la en la medicina china es que el pulmón tiene que ver con melalcolía o sea por ejemplo tú me estás hablando ahorita de las patologías y lo vamos a llevar hacia este mundo emocional melalcolía significa tener un closet lleno de basura mental un closet de estar mirando constantemente lo que no fui el pasado esto que pudo haber sido este gran amor que no me hizo caso este y quizás no puede ser el hombre más exitoso del mundo y entonces mirar constantemente ese closet solo lastima tu pulmón solo lastima tu existencia entonces la invitación es toma aire abre los brazos y date permiso de observar un nuevo horizonte o sea si es importante ver que la que la lección del pulmón que en medicina china es el elemento metal pero es porque le da ritmo a todos todos estos flujos de 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 estos líquidos del cuerpo líquidos entonces el elemento metal lo que te está diciendo también es eso es deja de mirar el pasado y conecta con una realidad absolutamente distinta a ti para que te des permiso de existir desde otro lugar creo que esto es una información muy importante especialmente ahorita de verdad exacto ese pequeño resumen de saber los pulmones si traes una afección en cuestión a los pulmones si no estás pudiendo respirar si los pulmones no están pudiendo expandirse es que estás atrapado en tu pasado estás añorando ¿no? estás no estás permitiendo pues de entrada estar en el presente ¿no? y entonces quisieras que regresara eso que ya que ya no es que ya no fue que ya que ya no existes más tú lo que acabas de decir porque eso está en tu mente realmente no existe solamente existe porque tú lo traes a la mesa ¿no? o le pones la constante atención con estos también pensamientos como dicen obsesivos ¿no? estos pensamientos obsesivos que que no te permiten eso que dijiste es bien fuerte existir porque solo se existe aquí en el presente sí nuestro bueno un paréntesis en la simbología de la medicina lo que son tus anginas es la primera puerta de defensa la segunda puerta es el vaso es el que regula toda esta parte sanguínea y la tercera puerta es tu sistema linfático entonces todo esto te va permitiendo tirar la basura mental deshacerte la basura mental pero justo cuando hablamos del pulmón primero es tu respiración después es tu conciencia en tu respiración y luego es la expansión de tu ser entonces son tres cosas que te están permitiendo trabajar por ejemplo cuando una persona tiene ansiedad y no nos vayamos a una patología del pulmón simple y sencillamente su respiración no es correcta porque tiene que aprender a exhalar primero para poder tomar entonces siempre les hago hincapié en que se den permiso de exhalar y exhalar realmente o sea como diciendo ya entrego y suelto pero eso tiene que nacer de su corazón para poderse liberar de esa energía mental o emocional y de hecho hoy día en estos tiempos por ejemplo tú ves el celular y están con una atención de tres cuatro segundos y entonces la respiración cuando estás viendo un celular es nula estás en lugar de estar viendo un celular dices ay estoy respirando que rico y es una actitud mental entonces el pulmón lo que te está recordando es este ritmo entre la vida y la existencia este ritmo entre el existir y esta alegría de vida en algún podcast les mencionaba que la sangre simboliza la alegría de vivir pero es este ritmo entre este existir y esta alegría entonces y de verdad mi vida tiene esa alegría por existir exacto que no estés nada más sobreviviendo o sea que te estés haciendo consciente de de lo que está sucediendo en cada inhalación en cada exhalación y y que estés presente y que estés y desde ahí a que estás alegre porque esa es una decisión también ¿no? sí pero y la verdad y la verdad este la invitación es a que se interesen un poco por el arte de la respiración porque exista esa cultura de aprender a respirar o sea en México yo conozco muy pocas personas que de verdad saben hacer pranayama y que tienen este esta este trabajo de realmente poder enseñar lo que es cómo respirar pues puedes entonces explicar un poquito o sea un poquito porque he oído obviamente que la importancia de ya hablaste de la importancia de exhalar pero la importancia de que la exhalación dure más que la inhalación por ejemplo de una manera hablándolo un poco más técnico pero fíjate escuché de alguien que le dio este bicho y una de las y una de las ejercicios que le hicieron hacer fue respirar y estar constantemente respirando llevando también sus pulmones justo hasta lograr una expansión por eso no sé pero si en la retención también logras en qué momento se logra expandir para ir como más allá de tu límite ¿me explico? ok es que bueno que hablas de esto pero justo como se los menciono es completamente un arte nosotros cuando hacemos una retención de aire lo que hacemos es acelerar el ritmo cardíaco o sea por eso no se hacen retenciones hasta que no tengas una conciencia de tu inhalación y sobre todo de tu exhalación y la exhalación tratando de buscar vaciar esos residuos ahora el pulmón también genera unos residuos y hay ejercicios que te permiten ir quitando esos residuos pero para entrar en materia están en cuatro fases tu respiración inhalación retención exhalación y suspensión esos cuatro siempre los tenemos que cumplir cuando estamos por empezar o hacer algo consciente como una meditación no es nada más inhalo exhalo inhalo exhalo es inhalo la retención es mínima porque lo que se busca es que como te dije al principio este cómplice que es el corazón no se altere si tú estás haciendo una respiración y el cómplice del alma que es el corazón que es donde habita también se altera significa que la respiración es absolutamente nula de hecho cuando haces yoga no es buscar la agitación del cuerpo es buscar la claridad y que la mente pueda navegar en esa claridad sin fluctuación entonces es todo un arte realmente practicar tai chi que va acompañado de tu respiración yoga que va acompañado de tu respiración y todas estas artes antiguas que solamente te están diciendo que tienes que regresar a tu esencia es todo lo que te están diciendo sí y llegar a este equilibrio a este homeostasis justo bueno una maestra en común que ya también estuvo en el programa Piluka nos decía que en la India le hacían su maestro le decía practica yoga y después de practicar les tomaba el pulso si el pulso estaba acelerado le dijo no has hecho nada no hiciste nada de yoga eso no es yoga entonces es justo lo que tú estás diciendo si el cómplice se altera entonces pues hay un desequilibrio y ya no ya no hay una homeostasis es que observa que nuestro pensamiento es igual a nuestra respiración y nuestra respiración es igual a nuestra emoción entonces tú puedes estar de frente a alguien y puedes estar serio y manteniendo tu respiración así como privada y en realidad tu corazón puede estar ansioso y en realidad ¿qué te estás diciendo? suelta la emoción para que se libere el pensamiento para que fluya el alma es a la inversa o sea tienes que soltar para que se libere de abajo hacia arriba y entonces ahí viene el cambio de visión la claridad mental y sobre todo la paz interior yo creo que aparte de que es la emoción más que tiene la frecuencia más elevada definitivamente es la paz o sea considero que sin paz no puedes hacer nada o sea sin paz no puedes amar sin paz no puedes estar alegre sin paz no puedes nada o sea tenemos que lograr pues obtener periodos cada vez que los periodos de paz sean más más largos exacto es en ese ensayo que estamos buscando que estos periodos se vayan prolongando y el pulmón te está hablando de esta existencia y ojo porque como estamos hablando de viento y estamos hablando de éter estás hablando de una forma creativa y eso te permite ya ampliar tu visión para ver diferentes posibilidades casualmente cuando alguien está con su respiración retenida es porque no ha podido ver otra forma así de sencillo bueno y ahí entraría el grandísimo tema este infinito el estrés pero justo eso entonces lo que está sucediendo ahorita es que el no permitir conectar con tu creatividad que tiene que ver con tu parte divina ¿no? o sea toda esta relación tiene que ver con la parte divina la creador somos somos seres creadores de realidades ¿no? o máquinas creadoras de realidades y entonces cada vez que que sentimos que no que no conectamos con nuestra creatividad es que hay un bloqueo justo en todas estas partes que tú estás diciendo al nivel del alma ¿no? sí y recuerden que justo la respiración lo que hace es relajar el contenedor y relajar los órganos o el contener la respiración estresa y pone más estrecho el contenedor claro y esto causa enfermedad entonces hace un momento hablaste del estrés el estrés te está diciendo que es la poca adaptación a lo que te presenta el mundo o tu mundo interior entonces cuando nos estresamos cuando no sabemos adaptarnos y como nos adaptamos primero tienes que tener la certeza que todo está y estará bien es el primer punto el segundo ya no tienes trabajo es una exhalación larga o sea tengo que soltar y decir es en serio que no y que entonces ahora voy a renovarme pero no que hacemos no hay trabajo te aprieta y dices que como me adapto como me muevo y en realidad la invitación es suéltate exhala largo deja que que se vacíe eso que ya no eres que ya no eres para que te llenes de este nuevo de esta nueva existencia que sigues siendo tú solo en una nueva forma y ahí entonces empezamos otra vez con este ritmo sí caray tenemos que regresar a ese ritmo constantemente constantemente porque aparte es aceptar que ya el ejemplo que acabas de dar me quedé sin trabajo ¿no? las cosas cambiaron primero es aceptar si cambiaron y las tengo que soltar las tengo que soltar porque aparte si si está presionado si hay una presión y no hay ese espacio ese ese elemento éter del que estás hablando ese espacio donde la nada y el todo ¿no? y todas todas las posibilidades y en fin toda esta toda esta profundidad se dice a ver tú corrígeme que 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 somos menos inteligentes entonces no reflexionamos y entonces actuamos por impulso por terror por miedo por esta esta cuestión de este fight or flight ¿no? este entonces que sales corriendo y entonces por impulso tomas decisiones porque no porque estás tan apretado ¿no? que no estás o sea no estás siendo inteligente no estás pensando no estás dándote el chance de reflexionar observar discernir y a partir de ahí decir ah o sea mi sentir es que va por acá pero pues ni siquiera te diste ese chance ¿no? sí y para que suceda eso tenemos que aprender a exhalar o aprender a morir que es lo más complicado eh pues justo cuando tienes una perspectiva de de algo superior es más fácil que te des permiso de morir porque no está tan estrecha tu mirada exacto entonces eh justo las filosofías antiguas como lo que es el Tao la Toltequidad el Zen el hinduismo el budismo te están diciendo esta rueda de del Samsara esta rueda del Dharma este y en realidad es un constante ritmo que llevamos los seres humanos eh y lo más importante es enseñar a soltar a desapegarnos y uno va a decir ¿cómo me enseñan a desapegar? bueno a través de la respiración porque la respiración tiene que ver con tu mente claro y cuando la mente se relaja absolutamente la emoción se va a relajar y si la emoción se relajó tu cuerpo físico se va a relajar y entonces vas a empezar a desbloquear un canal de energía que tiene que ver con tensión esa tensión se suelta y ya te permite concebir otra forma de ti totalmente pero es un ejercicio de de poder expresarse en su más profundo ser entonces me dio gusto este ver como este tema de los pulmones en el podcast y y bueno feliz de de seguir explorando este fascinante mundo del cuerpo no maravilloso la verdad es que muchísimas gracias por por esto que nos compartiste con respecto a este con gran gran conocimiento de de cómo funciona porque pues pues es como ya dijimos como es adentro es afuera entonces que esto nos ayude a saber que lo que nos está pasando adentro si no podemos respirar es que no estamos permitiendo soltar y ya no dejeras en micro nuestras emociones las cosas más profundas el mundo ya ya se está transformando se está cambiando tenemos que soltar tantos paradigmas tantas cosas y permitírnoslos para poder para poder ser libres para poder ser tú dijiste los pulmones representan la libertad entonces pues de entrada te agradezco muchísimo me fascina todo lo que nos compartiste y yo les quiero les quiero recomendar que de verdad te sigan que escuchen tus podcasts porque tienen una información que te hace expandir la mente ver como como decían los cabralistas la película completa ver la película completa como hacerte unos pasos para atrás ver y y eso me pasa ¿no? estoy escuchando tu podcast y me estoy expandiendo y decir ah ok entonces así funciona ah ok entonces hay todas estas posibilidades ah fíjate que no había pensado en esto ah mi manera de solucionarlo puede ser entonces por acá y eso la verdad es que te hace te hace conectar con 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 esta exhalación ¿no? con esta ah ah que paz ah que 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 descarga ¿no? saber que que funciona mucho más mucho más grande de lo que yo imaginaba ¿no? exacto entonces lo dijiste perfectamente bien dinos cómo cómo escucharte en dónde tus 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 háblanos de de tu tantito que lo guíalos para ver en dónde te pueden escuchar y seguir tus podcasts ok los invito a escucharme de Isadva lo pueden encontrar en iTunes o Spotify y eso el contenido que tenemos ahí terminamos justo este miércoles pasado la primera temporada de 20 episodios donde hablamos el lenguaje del cuerpo en él podemos ver diferentes perspectivas medicina china yurvédica medicina mexicana o antigua increíble este y creo que todos ellos con esta sabiduría solamente nos van orientando en que tenemos un ritmo y debemos respetar esta cronobiología este esta estos ritmos o biorritmos y saber cuándo nos tocan esos periodos de descanso y esos periodos de acción esos periodos de soltar esos periodos de mantener esos periodos de crear y también de de aniquilar por así decirlo de simplemente terminarlos y limpiar la casa y nuevamente acoplarnos y adaptarnos a este lugar nuevo pero desde otro lugar que no sea el estrés que sea desde un lugar más sabio es lo que los antiguos egipcios persas en la medicina te daban estas instrucciones no no definitivamente hay una sabiduría con la que tenemos que la que tenemos que recordar que tenemos que conectar para poder empezar a a iniciar todo este nuevo ciclo que nos está diciendo que que es simple que es más simple de lo que nos imaginamos y que es tan simple como funciona la naturaleza o sea son ciclos es paciencia es espera hay momentos de sembrar hay momentos de cosechar hay momentos de recoger la cosecha hay momentos de invernar y entonces no entonces ir a conociendo nuestros ciclos y van a empezar a conocerlos y aprender si siguen todos los podcast de Aarón muchísimas gracias gracias a ti ya sabes que te quiero gracias estamos en contacto y bueno pues vamos a ver que preguntas tienen las personas y que y que y que bueno vamos a ver también que que escuchen toda la información que hasta ahorita has dado y vamos a ver que les vamos a dar la siguiente porque yo creo que es infinito ¿no? este conocimiento esta información sí sí y es este como todo cada uno de nosotros somos un universo tenemos que ajustar cada patología a ese universo así y eso es lo entretenido de esta creación tan hermosa que se llama vida así es que hermoso este Aarón con eso nos vamos tan bonito y bueno pues yo les agradezco muchísimo que estén aquí que me hayan escuchado que hayan escuchado Aarón nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana ya saben Radio 13 Digital por YouTube Facebook Twitch y en el app de Tuning que tengan una buena semana gracias a las 9 de la mañana Gracias por ver el video